No yo, sino el mundo. Porque si el mundo fue el que se equivocó y hay un país que yo diría, caramba, con todas las capacidades que tiene debería ser más rico, pues ese error que estoy cometiendo de pronto no es un puro error, sino que tiene información. Que los países que son más pobres que lo que sus capacidades indicarían van a crecer más rápidamente en el futuro. Y eso es efectivamente lo que observamos. Controlando por qué tan rico es un país, mientras más capacidades tiene, más rápido es su crecimiento futuro. Y ahí tienen la complejidad de la base de capacidades de los países en el año 85, qué tan rápido crecieron en el futuro. Y ahí está Guatemala más o menos comportándose tal como me lo hubiera esperado. Entonces el problema del crecimiento visto desde este punto de vista es que uno no puede hacer nuevos productos porque no tiene las capacidades para hacer esos productos. Pero uno tampoco quiere acumular esas capacidades porque las industrias que van a usar esas capacidades no existen. Esto genera un problema del huevo y la gallina. Que yo no puedo hacer productos nuevos porque no tengo las capacidades y no quiero hacer las capacidades porque no están las industrias que las usan. Entonces, les acabo de demostrar científicamente a ustedes que el desarrollo es imposible. Y sin embargo, los países lo han logrado hacer. Los países lo han logrado hacer. ¿Y cómo lo hacen? Pues moviéndose hacia productos que le quedan cerca. A productos que le quedan cerca, a los productos que está haciendo ahora. De modo que las capacidades que le faltan para el próximo producto son relativamente pocas y es más fácil resolver este problema del huevo y la gallina. Entonces quisiera desarrollarles una metáfora. Porque tenemos que tener una noción de qué significa un producto que queda cerca y un producto que queda lejos. La metáfora es que el espacio de los productos posibles, el espacio de los productos posibles es como un bosque. Donde cada producto es un árbol. Entonces hay árboles que quedan, pares de árboles que quedan cerca uno del otro y otros pares de árboles que quedan lejos. Los países son como una colección de empresas y las empresas son unos monos que viven de los árboles, viven en los árboles, viven de explotar un cierto producto. Entonces, ahora el problema del desarrollo va a ser, cómo hacemos para que estas empresas, estos monos, salten y colonicen los árboles que tienen cerca. Y queremos que sean más fácil colonizar los árboles que tienen cerca porque quiere decir que son árboles que comparten más o menos el mismo set de capacidades, más algunas más que tienen que ir desarrollando. Por esa vía, saltando a los árboles que quedan cerca, vamos poblando el bosque. Va a ser importante saber cuál es la estructura del bosque porque de pronto si yo tengo árboles muy cerca, me va a ser muy fácil para el mono saltar. Pero si los árboles quedan uno muy lejos del otro, va a ser muy difícil para estos monos saltar al próximo árbol. Quiere decir que les va a ser muy difícil resolver estos problemas del huevo y la gallina. Entonces, les voy a presentar un poco cómo es el bosque y dónde está Guatemala en el bosque y cómo le ha ido a Guatemala en el bosque. Entonces, pensemos en sets de productos posibles. Esto aquí es una camisa de hombre y ahí está una blusa de mujer. Yo no sé cuál es la distancia entre eso, pero obviamente son productos muy distintos, son telas muy distintas, colores muy distintos, cortes muy distintos, marcas muy distintas, canales de distribución muy distintos. Ahí hay una gran diferencia entre estos dos productos. Pero considere eso, por ejemplo, comparado con un televisor plano. Eso como harina de otro costal. Pero el televisor plano medio se parece a un monitor de computadora. Ahora, ¿qué tal si ponemos chocolate? Eso queda por otra parte. Entonces, bueno, tengamos un poco una idea de cómo es este bosque. Y vamos a representarlo visualmente. Y este es un poco lo que vamos a hacer en las próximas láminas. Aquí está cada producto conectado con el producto que le queda más cercano. Ahí empieza a aparecer cierta estructura. Aquí están conectados no solamente con el que le queda más cercano, sino con otros que le quedan muy cerca. Rojo quiere decir súper cerca. Azul quiere decir muy cerca. Marrón quiere decir el que le queda más cercano, pero que ya no es tan cerca. Y el azul clarito es el que le queda más cercano, pero que le queda como una legua de distancia. Y aquí empieza a haber mucho más estructura. Hay como un bosque central muy tupido. Y hay unos bosquecitos aquí, allá, donde hay mucho rojo y azul oscuro. Pero el resto es como dirían en Venezuela, monte y culebra. Aquí les muestro los productos. Ahora, el tamaño de los círculos es qué tan ricos son los países que hacen ese producto. Y el color de los círculos me indica qué tipo de producto es. Y entonces tengo en el centro maquinaria, productos capital intensivos, químicos. Tengo en el circulito de abajo la maquila de ropa. Tengo en el bosque a mano derecha arriba el sector electrónico. El resto es una parte del bosque muy desconectada, donde es mucho más difícil moverse de un árbol a otro. Ahora les voy a mostrar un poco cómo los monos saltan en el tiempo. Y se los voy a ilustrar primero con el caso de Malasia. Lo que hace que esto sea Malasia en el año 75 es que cubrí con un cuadrado negro. Cubrí los sitios donde Malasia tenía capacidad productiva. Con estos cuadrados negros. Y ahora vamos a ver si los señores allá me ayudan. Voy a querer pasar, echa para atrás. En la dirección contraria, eso. Ahí está, en el año 75. Ahora vamos a pasar relativamente rápido. La película del año 75 al año 2000. Y quiero que se pongan a mirar dónde están los cuadraditos negros. Ok. Ahí, ups. Echa para atrás. Echa para atrás otra vez para volver a ver la película del 75 al 2000. Eso, 75, 80, 85, 90, 95, 2000. ¿Vieron cómo los monos saltaron en toda esta parte de abajo? Ese es el clúster electrónico. Saltaron también a otros clústeres que están por ahí. Se tomaron, poblaron el bosque a partir de donde ellos estaban. Eso quiere decir, y el mensaje es que los monos saltan distancias cortas. Si les es más fácil saltar distancias cortas, y cuando llegan a una parte donde hay árboles cerca, el proceso de crecimiento puede ser mucho más rápido. Aquí tengo a China, del año 75 al año 2000. Primero se tomó el clúster de ropa, después se tomó el clúster de telas, y después se tomó el clúster de textiles, y ahora se está metiendo más en el clúster central. De modo que este proceso de desarrollo, efectivamente, tiene que los países que crecen, crecen porque van poblando el bosque. No crecen porque se están concentrando en pocas cosas. Crecen porque están ampliando las cosas que hacen. Yo puedo medir qué tan bien localizados están los monos en el bosque. Cuántos, qué tan verde es tu valle, qué tan fácil es moverte. Y ahí tienen a Guatemala, en el circulito rojo, hecho para atrás, no muy lejos de China e India que tienen arriba. O sea que Guatemala hoy tiene bastantes árboles cerca. Esa es la buena noticia. Tienen bastantes árboles cerca. Próxima lámina. Y los países que tienen árboles cerca crecen más rápido en el futuro. Tienen la capacidad de crecer más rápido en el futuro. De modo que aquí les tengo una noticia. O sea, hoy en Guatemala hay árboles cerca. Los monos se han estado moviendo y se han llegado a una parte del bosque donde el futuro parece más promisorio. Hay árboles cerca. Ahora les voy a presentar a los monos guatemaltecos saltando. Este es el año 62, 65, 70, 75, 80. Fíjense todo lo que se movieron hasta el año 80. 75, 80. Bastantes cuadraditos negros. Después vino la década terrible de los 80. Y aquí se empiezan a desaparecer los monos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!